Vamos a seguirle con el quinto episodio ya, wow, bien rápido, ¿verdad? Y nunca me cambié de playa. Quinto episodio ya de, iba a decir de Metal Slug, no, de Walking Dead, la primera temporada de The Walking Dead, ¿vale? El episodio pasado al terminal estuvo muy hardcore al final, lo dejamos a la mitad, lo dejamos ahí pausado para seguirle bien. Tres cosas, número uno, esto no es un directo, bueno, cuatro cosas creo. Esto no es un directo, es un video que se está subiendo a Facebook y a YouTube por medio de la herramienta estreno, que hace ver un video como si fuera en vivo, es algo muy chido. Número dos, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Operación Gamer, Fertigina-Players, Instagram, arroba Ferquiot, TikTok, igual, arroba Ferquiot, ¿vale? Número tres, si no has visto ningún episodio de The Walking Dead, te recomiendo yo, ¿verdad? Que vayas a la playlist que tenemos aquí en Facebook y te pongas a ver desde el primer episodio. Neta, yo sé lo que te digo, carnal, te va a encantar la serie, tiene momentos chidos. Es un juego que, obviamente, ese tipo de juegos no pueden ser en directo, porque es un juego con historia, de mucho leer, de mucho escuchar, y en directo, pues, son juegos más acá, más acción, ¿no? Más movidos, entonces, vamos a seguirle con el gameplay, a ver cómo, pues, cómo nos va. Véngase, pues, oh my goodness, let's go. Aquí nos quedamos. Le dispararon a Kenny. Vamos a ver qué onda. A ver, ustedes mismos causaron esto. Oh, tú hiciste esto. All we wanted was a little gas to keep ourselves safe. Eso. Buena. Buena, buena. Vámonos. No, no, ni más. Pégale, 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 Lee, pégale. Venga, 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 venga. Y, lea. Empezamos con acción. Eso es bueno. Véngase, Lee, levántate, tú puedes. Uy, 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 se armaron los guamazos. Nos va a querer electrocutar Nos va a querer electrocutar este güey Hijo de su pinflor Venga Lee, ponte pila, recupérate, tú puedes Tú puedes, tú puedes, tú puedes Ánimo chiquito Dios mío Mi dedo ya no puede más Mi dedo ya no puede más Me voy a poner bien mamí del dedo, raza Te lo juro que me voy a poner bien mamí del dedo ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Tengo que moverme? ¿Algo o qué? Se quedó atorado, ¿no? ¡Lily, ayuda! ¡Ah, Lily no nos va a ayudar! Órale hija de tu pinflor, está bueno ¿No nos ayudó Lily, vieron? Órale, perfecto, qué bueno que vi eso ¿Qué bueno que no nos ayudó Lily? ¿Qué bueno que no nos ayudó Lily? ¿Qué bueno que no nos ayudó? ¿Qué bueno que no nos ayudó Lily? Que bueno que no nos ayudó Lily? ¡Están muertos, compadre! ¡Han volado! ¡Por favor! ¡Fan volado! ¡Majeré! ¡Han volado! No, déjalo. Vámonos. Vámonos, vámonos. Que viva con su... Sí, déjalo. Vamos. Sí, déjalo. Sí, déjalo. Sí, déjalo. Wow, qué buen... Aquí imagino que cierra el capítulo o el episodio. Qué buena forma de empezar, ¿no? Este quinto episodio. Vaya forma, vaya, vaya forma de empezar, pero... Sí estuvo hardcore. Peleas como granjero de lechería. Viste morir a Andy. No, de hecho no lo vimos morir. Bueno, no, no lo vimos morir. Sí. 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 Ahí estaban. Sí. Sí, sabe. Sabe todo. Exactamente. Ah, la cámara Voy a ver a Lea un segundo Va a haber fallout ¿Para matar a Lili? Sí, me imagino que así ¿Qué piensas? Estoy con ti, Kenny Hacemos lo que tiene que ser hecho Estás de verdad Escucha, esa rv de vuelta en el motor Está casi listo para rodar Quiero que te vayas con nosotros Yo lo digo Ok, sí Vamos Clementine, estén cerca Lea, ¿Tienes que matar a esos hombres? Sí Eran malos Eran malos Es la verdad ¿Entendés? Bien Me alegra que entiendas ¿Qué ruido? ¿Qué ruido? Suena como un carro Oh, Dios No más extranjeros Como un carro con las puertas abiertas ¿No se escucha? ¿Era? Bueno, una... ¿Cómo se llaman las camionetas, raza? ¿Un minivan? No recuerdo Sí, un carrito de esos, hombre Va Vamos a ver Eh... No disparen Estamos aquí para ayudar Acérquese al vehículo lentamente Lentamente Me encanta que me hable de usted el juego Es algo bueno Es algo muy bueno A ver Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy ¿Qué? ¡Oh! ¡Bien! Hay un montón de comida y de suplices aquí Esta comida puede salvar a todos nosotros No todos nosotros ¡Ah! ¡Sí! Exactamente, Kenny Exactamente Ay, Clementine Debemos llevarlo, Clementine Sí Sí La neta ¿Quién dice que es tu decisión de hacer? Hey, no tenemos tiempo para esta mierda Me gusta o no, necesitamos esta comida Ahora, ven aquí y abri el tronco, Lee ¿Qué? 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 Ah, perdóname, don novio A ver A ver Maybe we'll survive this after all Duck, why don't you carry this? Ok Va ¿Supplies? I'll take it More food in here More food in here More food in here Ay, Clementine Ay, Clementine No somos como los bandidos No somos como los bandidos, honey No nos molestamos a nadie para conseguir esto ¿Entiendes? Creo que sí ¿La ves? Ok, ya es todo Ay, Clementine No te enojes, nos necesitamos para sobrevivir Hey, there were some batteries in one of those boxes I thought they might work in your camcorder Here, you can have some too For your walkie-talkie ¿Bateries, huh? Think you can handle those? You're not gonna let me live in the room, are you? Es que puso las baterías mal en la farmacia, ¿se acuerdan? En la radio Oh, God Lee You're gonna want to see this ¿Qué es eso? Oh, shit ¿Qué es? Ah, nos estaban cuidando No es robar si lo necesitas Jake, Bart, Linda, y todos esos malditos de los save logs They call y'all bandits, but you're fucking rapey Oh, darling, baby, look at you Look at you Oh, you need a mama, sweetheart We won't let them bandits get you, will we? No Okay Where's your hat? I don't know Can you help me find it? Sure When did you lose her? I had it a couple days ago I promise I'm thinking you're safe Sitting there acting like things are the way they used to be The dead don't kill their own It's the living you gotta be afraid of The people I used to call friends The people you too Don't worry, little girl Bandits got their eye on that dairy As long as they keep getting food from them You'll be safe I promise What the hell, man? What the hell? What the hell? No, if the apocalypse makes people lose their head Next time, Andy Walking Dead Making is done, friend There's nothing left We gotta get the hell out of here Lee, I need you to back me up on this Is this all you got? I told you this town is tapped Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave Duck was asking about the farm last night Not much phases It's starting to add up I need to get to the coast Get him out of all this madness Lily's not doing so good, huh? We killed her dad We did kill her dad Maybe people out there got things lined up Better than us, at least Could be folks who have all this shit figured out Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do This is crazy I'm the one keeping this group going We can sort this all out, alright? We can sort this out I'll tell you what we need to sort out We can't let one person fuck this up for everyone else Episode 3 Episode 3 Un camino largo por delante The Walking Dead Okay, let's see Okay, let's see Let's see Let's see Let's see Mataste a ambos hermanos Tú y el 61% No mataron a ambos hermanos Robaste comida del auto Tú y el 51% Robamos la comida del auto ¿Vale? Continuar Okay, bien Bien, 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 bien Okay, ay Vamos a tener que esperar a que se acaben los créditos pues Para que esto continúe Wow, es un descanso Espero en los comentarios estar leyendo sus opiniones de cómo le está pareciendo Diciendo Esta serie The Walking Dead duró 15 minutos esto Obviamente tiene que durar una hora raza si no 15 minutos pues no costea obviamente, ¿Verdad? Pero No, esto es algo, 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 algo chido Me está gustando mucho la serie Obviamente le digo son muy Son muchas temporadas Son unas 5 temporadas creo, incluyendo la final Vamos a jugar todas, claro que sí, una por una Vamos a jugar todas Y... Obviamente Obviamente ¿Verdad? Vamos a estar dándole machingo Bueno, otros títulos de este tipo Por ejemplo También viene Life is Strange Before the Storm Life is Strange 1 También lo vamos a estar jugando El próximo juego que viene tipo Life is Strange que se llamaba... Se llama... ¿Cómo se llama? Why this? O... Where is? Algo así, también es de... Es de... Square Enix creo, si no me equivoco Si, si no me equivoco Si es de Square Enix Pero bueno, pues esperemos que les esté gustando este tipo de juegos También quiero jugar aquí Assassin's Creed La saga de Assassin's Creed También la vamos a estar jugando aquí raza para ustedes Pues para que andemos ahí, ¿No? Andemos ahí rifando la machingo con juegos Que... No se pueden jugar en directo ¿Por qué no se pueden jugar en directo? Juegos que no se pueden jugar en directo Porque pues no son de tanta acción Tienen mucho texto Es una historia chida Y bueno, en los directos Sabemos que ustedes quieren acción Que los lean Que los saluden Pero sobre todo que estemos conviviendo Así que es lo que voy a tratar de hacer con ustedes, ¿Vale? Vamos a seguirle con este episodio Episodio número 5 este viernes O pues cualquier día que lo estén viendo Jugar Episodio 2 Y vamos al episodio número 3 Un camino largo por delante Véngase, jugar Y a ver cómo nos va Espero nos esté yendo muy, muy, muy bien esta serie De The Walking Dead, raza, ¿Vale? En serio, porque sí La verdad siento que es una serie Que merece darlo todo raza Me debe estar con todo rifándola Má chingón Pues como debe ser Previamente en The Walking Dead Vamos a ver un reencuentro de todo No, 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 no No, no, no No, no, no Oh 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 ¿Has dicho a alguien de quien estabas o que estabas conectado a este lugar? Es cierto, sé quién eres y sé que eres un matrimonio. ¡No está muerto! ¡Alguien me ayuda! ¡Vamos! Sabemos que este tipo no va a conseguirlo. ¡No! ¡No! Estuvo muy hardcore. Suena como un carro. Hay un montón de comida y de suplices aquí. Tenemos que tomar esto, Clementine. Necesitamos que sobrevivamos. No te preocupes, pequeña chica. Los bandidos tienen un ojo en esa carne. No te preocupes. A lo largo de que sigan ganando comida de ellos, estarás seguro. Aprovechando la verdad, eh. Un juego de los dioses. Este juego, en parte, se adapta a las decisiones que Tom y la historia se personaliza con tu modo de juego. ¿Ok? Telltale Games presenta en asociación con Skyburn Entertainment, The Walking Dead. ¡Vale! Ah. Antes pasaban como unos dos o tres meses para que saliera un nuevo episodio de este juego. ¿Me acuerdo? Sacaban el episodio uno y luego tardaban como tres meses en sacar el otro, el otro y así lo que lo hacían, me imagino. Y pues es bonito tenerlos todos ya, ¿no? Esto podría salir bien La neta Y hay otro juego de Walking Dead Que es tipo aventura, tipo Call of Duty Que se llama The Walking Dead Survival Instinct, si no me equivoco Que es de Darrell Antes de encontrarse con Con el buen Rick, allá en Atlanta El balazo ¿Me voy? Claro, vámonos Deberíamos irnos Guau, un helicóptero Cayó arriba de la farmacia ¿En qué momento? ¿What? Ok, así como la última vez En el río, en la farmacia Y agregamos todos los alimentos No dejamos mucho en ahí Estamos de opciones Algo es mejor que nada Ok, vamos a ver ¿Empujar jeep? ¿Podríamos empujar la jeep? ¿Sí, no? Ok, creo que no Creo que no Están bloqueados por todo el concreto fallido ¿Un helicóptero? ¡Wow! O sea, neta No sé por qué ¿Qué pasó ahí? ¡Ah! ¡Es completamente flat! ¡Oh! ¡Véngase! Bueno, matamos a su papá Eso es cierto Matamos a su papá Pues claro ¿Cómo crees que vaya? ¿Cómo crees que va a estar? No, Manchester Viene ¿Y ahora qué supone Que tengo que hacer con eso? Tengo que hacer ¿Tiene que hacer algo o qué? ¡Oh! Ok No Ella entiende Sí, ella entiende Ahí está Sube papu Fue una situación aterradora para él Fue una situación aterradora para él Sean dying y todo Estoy solo preocupado Él siempre va a pensar Que fue su culpa ¿Estás seguro que estás ¿Estás bien por esto? Lee, estoy bien Tengo esto Dime tu mano Se ve un buen madrazo Jesús ¿Estás bien? Estoy bien ¡Bien! Estoy perdón, hermano Pensaba que sería mejor Llevo que no fuera algo peor Podría Podría haber... ¡No! 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 ¡Dale! No, ya olvídalo Ya la mordieron Pues sí, tiene razón, ya la mordieron Ya la mordieron, vato Me siento mal, raza, pero es que la mordieron Yo quería salvarla Pero pues la mordieron, raza Ni modo, ni modo, ni modo Estaba mordida ya y pues no se podía hacer nada O sea, no Debería ser bueno cerrar este lugar Pero no tenemos todo el día Pregue todo lo que puedas No olvides de debajo del counter esta vez Lo cerraré aquí y luego tenemos que ir Ok Adiós, dijo ella susurrando Decidiste el destino de un desconocido F Corre, corre, corre Corre No hay mucho tiempo ahora chale chale, 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 chale venga, 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 venga venga venga, no se muro rompon, rompon, rompon venga, venga, venga y ya estás muerto, verdad ¡Vamos, pal! Puede ser Oh, el crementine con el walkie-talkie ¿Lo que quedo? Lo que quedo En realidad, veamos un vistazo Estamos bien, por cierto Buena trabajo, esto nos mantendrá a ir Si seguiremos así, vamos a ir a la venta aquí ¿La venta? ¡Vamos a frízaros de aquí! Está pilingüe en un RV con ustedes también Después de ver que mi padre es tan apelante ¿Por qué no sería? Lo que sea mejor para los niños Veamos un vistazo a la pared No, tenemos que irnos Vámonos Lo siento por lo que sucedió con tu padre Pero estamos juntos ahora ¿Qué es la situación de comida? ¿Qué es la protección? ¿Qué es cuando este lugar cae? Alguien tiene que pensar sobre esto ¿Cómo esto no ha funcionado? Tenemos todo lo que necesitamos Porque a mí, Lily Eso es BS, ¿verdad? Vamos a hablar con los problemas ¿Cuál es la medicina? ¿Cuál es la medicina? Nos tratamos con la mierda como viene Justo como siempre lo hacemos ¿Y cuando 15 bandidos caen sobre esa pared en el medio de la noche? ¿Qué entonces? ¿Tienes solo tratando con eso? Todo lo que nos ocurre es otra excusa Para que te deshacer esta mierda de salir Todo lo que quiero es una semana de paz De no escucharlo ¿Sabes cómo obtuvimos estas asuntos? Nos fuimos lucky y dejamos una chica entrar ahí ¿Qué? Alguna chica vino a gritar de una ala Estaba muerta Haciendo sobre ella Nos dio suficiente tiempo para obtener todo lo que pudimos de la droga Y te dejaste sufrir como ¿Qué? Como... ¿Bait? Es que de todas formas Estaba muerta Estaba muerta O sea, esta muerta Pero estaba muerta O sea, Es que es cierto Hemos estado colocando nuestras vidas en la línea haciendo estas ruas a esa ciudad Y no crees ni las cosas que vemos Todos lo agradecemos ¿Tienes que deberías agradecerle por no atacar a esa chica? Es que no es fácil como él Mira Macon y sus personas no pueden salvarse No es una ciudad Es lleno de pasos Y las personas que fueron dejando muriendo y caminando hacia las calles Es la pared Es la ciencia La tierra Y está llegando, de esta manera No va a ser fácil salir en la calle ¿Cómo sabías? ¿Qué sé? Sé que no estás encima de la muerte Sé que alguien ha estado robando nuestras hermosas Eso es correcto, robando Y sé la lista de personas que puedo confiar Y se vuelve más pequeña cada día Ahora, todos salgan ¿Alguien está robando comida? No, 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 no Y me encuentro pensando en la mayoría de los días Gracias Es probablemente worth following up with Lily About what she was saying about missing supplies With her wound up the way she is I don't want to see her paranoid No question And I'd like to talk When you've got a minute Vaya, vaya Vaya, vaya Ya, a Lily le gusta la Carly A Lily le gusta la Carly La Carly, la Carly, la Carly Ok Vale Vamos a ver qué onda aquí Vamos a ir con Lily Vamos a hablar con ella Pues, a ver qué se hace Consentirte I think you're coming unhinged You think I'm not going to play the victim But you and your buddy Might have had a hand in my instability Can I do anything for you? Haven't you No Yes I could use your help There's a traitor Somebody One of us Out there He or she or they Have been taking things ¿En serio que tienes para continuar? Who? What do you got? Yes, for real And I don't have shit I just know Listen Counts off and it's the good stuff Antibiotics Oxi Fuck, anything with opium in it I see the count And it's fine I keep my own That one's getting messed with I'm a fucking mess right now But I'm not stupid I know what happens If I start a witch hunt So you want me to start one? I want you to poke around Ah, está bien Hay que investigar Hay que investigar Quien está robando Uy, uy, uy We don't toss out equipment We fix it You'd only try to get rid of a flashlight If you're using it When you shouldn't Oh 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 Bien Fisgoneré por ahí Ok I'll poke around a little bit Thank you If you don't find anything I'm just going to assume it's you ¿Qué pedo? Ah, qué pedo con la morra Manches Mystery Ay, no Jesus, Doc I'm sorry I heard you guys talking You need to unhear all of that Can I help? What did I just say? You're the greatest detective And I can be Dick Grayson You're war Dick Grayson That's Robin I know who it is Ah, it's good, Robin Okay, you're Robin Yes What do I do? I don't know Go look around Let me know if you found anything weird I'm on the case Ay, no, 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 no No, Lee Es una gran paciencia, hombre Robin Está bueno Doc ayudará Bueno, ahora Doc Me está ayudando Al parecer Ok, vamos con Clementine A ver quién más está por acá Casa rodante Este güey Este güey que no No ha visto nada A ver Vamos a hablar con ese güey ¿Qué pedo con esta lámpara tú? ¿Qué pedo con esta lámpara tú? Un flashlight se rompió ¿Está tú? No No estás en problemas Si lo hubieras Sé que te estás nervioso Y quizás te fuiste para ir al baño Lo rompió Lo rompió Lo rompió Y lo rompió ¿Qué es con el tercer gradito? No rompí ningún flashlight Ok, entonces Bueno, acá Bueno Vamos a hablar con ese güey ¿Qué opinas de Lily? Eh, ¿qué opinas de Lily? Eh, ¿has visto algo extraño en tu guardia? ¿Alguna vez viniste mucho a Macon? No hay razón para Mis padres me ayudaron a llevar el auto a la ciudad en el mes Pero ¿qué es en Macon? Es un poco un desastre de tiempo comparado con Atlanta Tch Yo creí en Macon Oh No quería decir que es malo o algo Es súper bonito No quiero decir No ahora Pero supongo que fue Es Sorry Nos vemos luego, Ben Bye No, pues ni posí cierto güey ¿Para qué decir que no? Sí, 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 sí Tombe Oh, videos rotos Toda lámpara se rompió aquí Una equis ¿Hm? Chalk Pink Hmm Dark A clue Maybe What do you think it is? I don't think it's anything Maybe it's a sign Hmm, hmm, hmm It's pink chalk Which is weird Okay, back to investigating Tiza X Y luego los dibujos en el piso También es rosa A ver vamos a hablar con Clementine A ver si sabe algo De casualidad De casualidad La verdad si Entonces no podemos dejarla mija Eh Eh Ustedes confían todos aquí Debes esposarte más con Lily Kenny Ok ¿Han visto a Tiza por aquí? Vale Acerca de las armas Está bueno Está bueno Pero Exactamente Exactamente A ver Clementine ¿Qué onda con eso? A ver Vamos a hablar con Clementine Ay que bonita Eh ¿Qué es aquí? Ah Te gusta aquí ¿Tienes tiza rosa? ¿Tienes tiza rosa? No 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 Se ha ido de algún lugar Hmm ¿Quieres blanco? No 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 Psst Lee No 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 Es Razones Va Parece que sabes algo de todo esto Está bueno pues ¿Has encontrado algo más? ¿Has encontrado algo más? Solo el choc También encontré algunos buegos debajo de las paredes No digas a Clementine De cuál puerta ¿O qué onda? ¿O dónde tengo que ver eso? Ah, ya vi Ahí Vamos a ver Que hay afuera Pues Alguien está robando Nuestras cosas Reja Por acá hay Una rejilla ¿Qué es esto? No fui a hablar con Clary o Carrie o esa morra ¿No? ¿No? No es que no se ha acercado con algo, ¿no? No me ha acercado con esto Es un montón de medas en él Esa es una granja en la pared de la pared Y hay un signo en la otra ¡Hasta la mierda! Sí. Tenemos a nuestras personas ahí. Nosotros no estamos f***ing alrededor. ¿Qué hacemos? ¡Oh, Dios mío! Se me olvidó hablar con la Carrie, hombre. ¿Qué? Hace lo que necesite para dejarlo de apuntar el trigo. ¡Has hecho el mayor error de tu vida! ¡Bien! ¡Claro de esta mierda! ¡Drew, deja de poner tu botón a estas puertas! ¡Sí! ¡Claro de esta mierda! ¡Claro de esta mierda! ¡Claro de esta mierda! ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Claro de esta mierda! ¿Por qué? ¡Esta mierda! ¿Por qué? ¡Porque tenemos que! ¡Eso es por eso! ¿Puedo alcanzar un acuerdo? ¿Cuál va a necesitar de llegar a un acuerdo? ¡Claro de dos a lo largo que nos has dado! ¡Lo hemos hecho! ¿Es así? Bueno... Supongo que deberíamos haber que hacer algunos términos. ¡No me gusta ni hacer! ¡Y ¡Claro de esta mierda! ¡Claro de esta mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Esta mierda! ¡Ah! 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 No me gusta! ¡Ah! ¡Ah! ¡A qué pasa! ¡A wird después de donde están todos los Zoom! ¡Ah no! Dos Ah, ahí Clementine Uno Dos Tres No! Dios mío Lili, e oblivious No, ni St mundial O stress Oh por Dios listo y 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 hay que hablar con Clemente primero y y y y y y y y los mordieron y cuál es el plan mantendremos el mismo plan a menos que algo cambien East ¿Qué más hay que hacer? pensamos que deberíamos saber no que nos haya dado ese tipo de luxurio si pudieras decir a Clementine nos apreciaríamos wow está viendo muy buena esta novela muy muy buena mmm 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 Se fue a ponerlo a rezar Así es Una vez Manokari se mueve, me alegro de tener, te extraño a mis padres Me alegro de que te haya Me también He oído a ti fuera de mi casa de árbol ese día Y pensé de descargarlo en tu cabeza ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? In case you were up to no good Before you there was this other guy He was yelling and trying to get into my house He wanted to take the TV And tried to break the glass door with a rock Then some walkers came and scared him away The door was open He was dumb Charlie What the hell? What the hell? What the hell? We got something up ahead Damn it Road blocked Now we got to deal with this A train Ahora hay que resolver eso de un tren Ahora que ¿Qué? Oh. Wow. Pero bueno raza, hasta aquí vamos a dejar este episodio de The Walking Dead. Nos vemos mañana, o bueno el lunes, en este caso están viendo esto en viernes. El lunes nos vemos para otro episodio de The Walking Dead. Y pues ya veremos cómo nos trata esta hermosa serie. Que este último episodio vaya que estuvo muy canijo, muy canijo, ¿vale? Que te vayas muy tarde raza, a ratito nos vemos con un directo. A ratito nos guachamos con directo y ya veremos cómo nos trata la vida. Bye, bye. Bye.